Te cambia la cámara y todo Papi yo lo protejo siempre Me extraña Vamos a ver si me puedo ver Ay marito que chamba Aquí me veo Les voy a dar compartir para que me vean jugar para los duty Aquí me veo Les voy a dar compartir para que me vean jugar para los duty Mueve tu mierda a Terry We have the advantage, keep pushing Search and destroy Papi tengo una persona ya viéndome Ah soy yo Que tristeza weón El propio Forer Alon weón We're planting the bomb, secure the area Oh Y me quemaron Y me quemaron Y me quemaron Es el micrófono de Terry weón Search and destroy Ya Ah ya marica Ya tengo cinco seguidores Tengo más que Terry weón Sorani Sorani como estás Brian Ay marica We pound O Sepec Alon Mmm Son Ah Son Ah Ten Son 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 la bomba está en playa un minuto restante Brian un saludo para ti por favor contribuye son 100 dólares la mínima inversión gracias maricas esta una chimba esto de transmitir yo como que lo voy a dejar ahi que vaya llenandose se fue todo el mundo no wea no wea no wea ah marica pues hay que hacerse valer el ah pero es que marica también también me estallan con esas granadas de un principio wea buena Tony buena 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 no 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 ahi mande el link si claro marica que ritual del escudo por ahi del escudo tiene una chango esta pegando duro esta pegando duro ahi 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 en el murito en el murito de abajo en el minutio de abajo ahi en el murito de abajo hay otro donde yo mira en el murito no 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 atras de la casa eso ya no no bueno muchachos gracias gracias yo tambien te quiero eo me parejo no 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 no, tu asunto cariño te extraño ¡Ah! ¡Marica! ¡Marica! ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! Están muy rápidos, weón. ¡Ah! ¡Ay, que apenas estoy calentando, weón! ¡Espera que los dedos me pongan calientes, weón! ¡Vas a ver! Bueno, los que están viendo, empiecen a soltar la billetera, saquen de a 50 dolaritos cada uno. ¡Apoyen el talento! ¡Ja, ja, ja! ¡We are out of time! ¡Move! ¡Take a breath! ¡We're going back! Es que estaba muy desocupado viendo esa maricada, weón. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hueputa, weón! ¡Sewitching sides! ¡Marica! ¡Nada, estoy calentando, weón! ¡Surge and destroy! ¡Apoyen el talento! ¡Suscríbete a la Estoy seguro que están arriba ¿Dónde? Ay, marica, güey Están arriba, están arriba en el tercer piso Terripilas, está uno ahí y otro en el tercer piso de allá Pero bueno, ahí se es Es que lleva como una hora calentando Se mató, marica Es que Carlos manda dólares que estamos sin mercado, güey Cuando me empieza mierda me empieza a dar, güey Quiso repartir dólares para todo lado Vamos, muchachos, igual, porá, porá Uf, marica, qué man como llegó de rápido, güey Uf, no, marica, qué manes tan rápidos, güey Uf Uf, marica, nos limpiaron, güey Uf, qué fue esto, güey Es que mucha ropa, Carlos Hay que ganar No, marica, mira eso, güey Ay, no, para Si, güey Si, güey, está guayando mucho, güey Bueno, vamos a ver, güey O sea, fue la buena Si, güey Ahí vamos, ahí vamos Todo va poniendo de bueno No, papi Bueno, como Maturana, papi Perder es ganar un poco, güey Qué chimba, güey Empecé transmisión perdiendo Y fue puta Qué chimbo eso, güey Bueno, Brian ¿Cuál crees que me ponga, güey? Toca así, marica ¿Cuál crees que me ponga? ¿Crees que me vuelvo un negro O una hembrita, güey? Aquí te tengo Aquí te tengo el Sí, sí Aquí tengo el afrodescendiente, güey Este, que es el que Este es uno de los que carga la tumba, güey Este es uno de los que carga la tumba, güey Ahí está O te gusta este moreno Este moreno, viga O este mono Con esta morenita Oje, güey El segundo moreno El segundo moreno Vamos a marcar el segundo Esto Listo Vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Capito, trancado Perdió el año, güey Transmitirle que tiene la bomba Atrás, atrás de la caseta hay uno Camperitos, marica Están aquí, vengan, vengan, que están aquí No puede ser, güey Plante, plante la bomba, plante la bomba Haga, hágale Oh, no puede ser, marica Mira cómo me mató, marica Aquí están diciendo que yo soy el comodín del equipo, güey Hasta Jessica me mantiene diciendo que me la paso muriendo, güey Que grosorrea, güey A jugar con MP5, serio, güey Poco, güey, estoy empezando a estirar Están aquí plantando Pongan, muchachos, pónganme humo Ah, María Me cogió otro, güey Bueno, acomódense para defenderla Uy, marica Pero qué es eso, güey No sé aún Que tristeza, güey Es que hasta donde yo sé Todos los que hacen estas vueltas de web De transmitir siempre ganan Y yo siempre pierdo, marica Jajaja Llegaron real, güey Vamos, es que estos son comienzos Estos son comienzos Marica, se me hagan, me va a calentar, güey Vamos, muchachos, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, marica Pero cómo hacen para matar a uno con el sniper así tan cerca, güey No, están dentro de los buses Buenísima, Johan El enemigo ha defundido nuestra bombarde We're losing ground Let's take it back It's like, se me está yendo la gente, güey Estamos perdiendo Switching sight Search and destroy Listo, vamos pues Asset locations confirmados, defenderlos es crítico ¡Ahhh! ¡One round go! ¡We're not dead yet, are we, Les? ¡Ay, marica, güera! ¡Qué tristeza ahora! Es que esto estamos... ¡Ah! Asset se ha identificado, tenemos que mantenerlos intactos Panas, hay como cuatro por A, güera ¡Johan! ¡Están por los buses en A! Bueno... ¡Eso es bueno! ¡Están afectados! ¡Vamos a enviarlos! ¡Uf, marica! ¿Cómo va eso, güeón? Bueno, Terry, ponete las pilas, marica, llevas uno nomás ¡Uma muerte! Asset locations confirmados, defenderlos es crítico ¡No, es que, marica, están muy ratas, güero! ¡Enemy UAV, en adelante! ¡No, pana! ¿Pero cómo hacen, marica? ¡No, pana! ¿Pero cómo hacen, marica? ¡No, pana, pana! ¡Para atrás de ti! ¡Tengo un poco más de la pierna! ¡Esto se mejora, güerón! ¡Esto se mejora! ¡Esto se mejora, güero! ¡Esto se mejora! ¡Je, je, 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 je! ¡No, pana! ¡Esto se mejora, güero! ¡Je, je, je, je! Técnica de ID, acceder al bomba y volvemos. Tenemos el bomba, volvemos. Univir de UAV, en frente. Bomba está en juego, proteger el carrer. Univir de la bomba, seguridad. La bomba está lista, mantenga eso por mi. Univir de la bomba. Esta gente juega mucho esta mierda. Segunda derrota del día, muchachos. Cuando ganemos una partida, empiezo a repartir a todo el mundo acá. Las pocas ganancias que me están haciendo. Ya entro, marica, ya tengo cuatro, weón. En este momento ya me está llegando un correo de Nike. Que quieren mostrar un nuevo control. Con lo que firma ese contrato, si ganamos la partida, empezamos a repartir aquí a todo el mundo, weón. ¿Qué es el contrato? No. Si. 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 Bueno. Entonces Con esta Uy marica Esta pantallita weón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan la transmisión? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan la transmisión en esa pantalla? Bueno Vamos Gracias Francisco por tu admiración Me encanta Necesito más gente así Brian Dale ¿Por dónde? Tengo aquí dos Tengo dos aquí a la derecha mía Eso es Tengo dos a la espalda mía Tengo dos a la espalda mía Muy bien Ahí está el Dargor weón apoyándonos La misma Vamos para A La misma Listo Target ID Get to the bomb and move in You've got the bomb Get to the target Get to the bomb Secure the area Tengo las con una sniper ahí Escucho gente aquí Escucho gente aquí A mi espalda Segundo a mi espalda Eso Aguanten 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 El minero no por atrás Bueno 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 Muchachos Vamos Vamos Ahora Si Me gusta es cuando les dejo Esa estelita rosada Vamos para A Vamos para A Que ellos van a Hice fuegos para B Vamos a plantarles de una Vamos Dargirto Dirás Estaba aquí con nosotros Pila estoy plantando muchachos Protéjanme Perdón de Mario Ah Madica Vamos Me acasé a bajar dos Pero vamos Pila muchachos Pilas Recuerden por la espalda Que nos pueden llegar Nos pueden llegar Por el pasillo Por el pasillo De B Por el pasillo De B Harry Mirate el pasillo De B Ahí está Arriba tuyo Arriba Está arriba tuyo Ese Perfecto Terry Muy buena Venga Venga Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos para B ¿No? Esa es como hacerla Ahí con la granadita Necesito un poquito de pintura Weon Un poquito de camuflaje Natural Amarillo rojo natural Los asuntos se identifican, tenemos que mantenerlos intactos Hemos establecido el tiempo, mantenganlo en la siguiente ronda Seguimos destruir Los asuntos se identifican, tenemos que mantenerlos intactos Que le va a dar un paro de monajar tanta presión Jajaja Espera a mi ahí Terry Están por ahí, están por ahí Muy bien Eso es lo chicos, vamos a la siguiente ronda Estén listos Los asuntos se identifican, tenemos que mantenerlos intactos Vamos Terry Vamos Terry ¿Cuántos Terry? Muy buena No hay nada No hay nada Jajaja Más o menos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Listo Listo, vamos entonces Echémonos una rondita Una rondita con el sniper Bueno Pero vamos a armarla Aunque este Este mapa casi no me gusta jugarlo con el sniper Pero vamos a darle Pero vamos a darle Sería Este es el del battle royal Cambiemos esta .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 ¿Dónde está el de variable? Perfecto Vamos a colocarle entonces Ese es el que me gusta weón La mira Dime Falta uno Vamos a ponerle silenciador A esto Colocarle Pinturita Pinturita No la alcance a armar weón No la alcance a armar weón Vamos a ver Pinturita Pinturita Cuarto y destruir Protegua los assetos Cu�accionen tus piernas Estamos por nuestra forma aquí ¡Ay, marito! Aquí es donde me faltó el doble arma, güey. Esperad. Esto no va a evitar que quiera. Ahora sí. Vamos a ponerle... ¡Ay, marito! ¡Ay, marito! Vamos a ponerle cuchillo arrojadizo. Vamos a ponerle cuchillo arrojadizo. ¡Search y destruy! Guardar los objetivos. El enemigo está cerca. ¡Ay, marito! Llegó muy rápido. Hay uno al fondo de nada. ¡Eso! Está en el pasillo, Harry. Aquí entra. ¡Los de un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, déjame un minuto! ¡Eso es un minuto! ¡Vamos! 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 Esa es una ganancia. ¡Vamos allá! Voy a parar, voy a parar. Se mueven mucho. Vamos a dejar de inventar con el Nighter. Está Terry al fondo. Terry ya le hizo los pasitos. Se mueve. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Está por ahí, eso. Linda Terry. Este marica se me ha hecho en esa vuelta. Buena, buena, buena. Están haciendo luchar contra la venta. Así sea. Están haciendo luchar contra la venta. 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 Ya, muy bien. Muy buena. Están haciendo la venta. Están Sociedad Capitancia. Estánчики. Están止en. Están. Están. Oh, marica ya sabe que estoy parado ahí Get ready, we're going back in Search and destroy Grab the bomb, destroy the objectives We took the bomb Take care of the other side Good hunting, get ready for the next one Switching sides Search and destroy Defend our objectives, kill the enemy Nadie por A Less than a minute You're the last man standing Por donde están wea Qué parte wea Oh, marica, ahí I'm tough prey this one Get ready to go back out Search and destroy Bueno, let's go Bueno, let's go Vamos, let's go Vale, let's go Vamos, let's go Vamos, let's go Pils Vamos, let's go No van a aplicar la misma Nadie por A Segundo piso donde Terry No van a aplicar la misma Ya 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 La casa del puente es esta No van a aplicar la misma No van a aplicar la misma Ya 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 Se van a ir pronto de va para Yo le doy la vuelta por acá, a ver No, marica, pero Ay, marica Vamos, vamos, vamos Muchachos Nos van a Posiblemente nos van a aplicar la misma Bueno Bueno Nos tiraron carrito ellos, weón Claro 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 Yo Yo Enemí bobert bravo, get over there Marica Marica, como me vio, weón En la mitad Buenísimo, Terry Ahí Oh, marica Nos tiraron por las nalgas Learn from the loss Adapt or die Bueno Vamos a ver, weón Také, také Také ¿Cuál? Va a ponerme este, weón ¿Qué mapita es? Ramasa Este es más pasable, weón Esperemos a ver Que nos unan Suf Niño Tukepate ¿Cuál? Si Tukepate 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 Listo muchachos, vamos a empezar esta vuelta Vamos pues, vamos pues Los misiles, el arma está abajo, a la infraestructura Que tal es, que tal es, esa arma de la, del anícto, Terry Bien estable ¿Controlaste cual? No hay nadie por B, papá Están todos por A Muy bien Muy buena muchachos, vamos Vamos Dale, dale, Luis, vamos, 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 vamos Eso Bueno Se fueron, güey Ah, marica, niños, ratas, güey Muy bien Muy bien Dale, dale, muchachos Es que esto con tres chimbos, güey Mira Search and destroy Guardar los objetivos, el enemigo está cerca Vamos, muchachos, vamos Nadie por A Eh, nadie por B, nadie por B Están en la casa de L UFV, ready UFV, ready El otro perro está escondido, güey El otro perro está escondido, güey Less than a minute Estoy aquí en el spawn de ellos y nada No Ah, velo aquí, ve Ah, bueno, enfoqueme, güey Algo que lo alcance a quemarme, me peló Ja, ja, ja La pensé mucho Ah, me pego el cuchillazo, güey No Yo, ¿cómo? No Filas, filas, que hay uno arriba en el segundo piso Protéjanme, que hay uno arriba en el... Ah, marica No 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 hay todavía, listo. Bueno papi, esta es la ultimita que me juego. Y me voy a echar a dormir. Tienes la bomba, llegue a la taca. Esto de transmitir esta bacano. Estamos plantando la bomba. Eso no me lo volví a hacer. La bomba plantada, ¡hace eso ahora! ¡Oh, María! ¡Sarri en el segundo piso! Pila, Sarri, no le de la espalda al balón, weón. ¡Ahhh! pero ganamos, pero ganamos, pero ganamos, muy buena tomes la bomba y destruyes los objetivos tenemos la bomba la bomba excelente harry esto es hace la bomba disparar la bomba cuba los objetivos el enemigo la bomba ¿Tú crees que hay uno en B? 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 En B en el pasillo largo de B al fondo a la izquierda ¿Tú crees que hay uno en B? 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 ¿Tú crees que hay uno en B?